En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes señoras y señores en todo el país, bienvenidos al Pulso del Fútbol, un cordial saludo en compañía de don Rafael Villegas, a toda la gente que nos escucha en Colombia, en el extranjero Villarreal Audio, en las selvas, en todas partes. ¿Cómo le ha ido Rafael? ¿Cómo está? ¿Qué tal Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Bueno, ¿le parece que arranquemos con nuestros correos? Como siempre. Siempre la gente nos escribe, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Juan Camilo Mejía Sánchez, primera vez que lo oigo mencionar, o que lo recuerdo en los correos, dice, ¿no le parece que hasta el día de hoy Magneli ha fracasado en Nacional? ¿Nunca se ha echado el equipo al hombro cuando lo necesitaba? Yo creo que él tiene razón. Lo de Magneli no ha sido bueno, no sé usted qué opina. No, no, ya lo habíamos planteado, creo que estamos esperando mucho más de Magneli en el Atlético Nacional, y no sé, a mí me da la pregunta que es algo una característica de él, ¿no? Él es un jugador lagunero, que aparece, que no aparece, lleno de condiciones, pero no para ser el conductor realmente ideal. Le da la razón a Hernán Darío Gómez cuando no lo ha convocado, ¿no? Sí, claro. Más allá de que a Gómez no le guste el sistema, el enganche, todo eso, pero le da la razón en un solo sentido, en el sentido de que, hombre, él no anda bien, por eso no lo convoco. No, y le da la razón a Hugo Tocali, él recuerda los problemas, las dificultades que hubo entre Hugo Tocali y Magneli Torres en el equipo del Colo-Colo. Le da la razón. Es decir, Magneli a la distancia planteaba que había una diferencia, seguramente en concepto futbolístico, pero lo que realmente uno ve en la cancha es que el jugador es demasiado discontinuo. ¿Qué jugador ha triunfado en Nacional aparte de Pesutti en este semestre? Este semestre. A mí me ha gustado el semestre de Pavón, a pesar de que llega a la parte final en un bajón, pero me parece que es un jugador que marca diferencia, Pavón. Me gustan mucho los muchachos nuevos, me gusta mucho Estefan Medina, me gusta mucho ese muchacho Duque, el lateral de Atlético Nacional. A ver quién otro le digo yo. Yo creería que esos son jugadores que marcan diferencia. Hoy en el periódico El Colombiano hay un artículo muy interesante que dice que la clasificación de Nacional pasa por las 4P. Entonces habla de Palomino, habla de Pavón, habla de Pesutti y habla de Patiño. Me pareció interesante el artículo, la verdad. Carlos Carrillo dice, ya sé que usted a Figo le dio duro cuando lo transfirieron al Barça en el Real Madrid. Lo de Manuel Neuer es un golpe contra toda la hinchada del Chalqui. Él dice, nos sentimos profundamente ofendidos. No sabía que el Chalqui tenía hinchas. Al igual que Figo es un pesetero por el contrato de 5 años que firmó con el Bayern. Carlos Carrillo. Hay hinchas del Chalqui 0-4. ¿Es parte de la globalización? Sí. No se extrañe que muchos equipos que nosotros ni siquiera mencionamos tengan hinchas. Albert Rodríguez. Quisiera saber cuál ha sido el jugador más importante de fútbol de Leticia Amazonas. Conozco al señor José Marmán. Liborio Letiziano Guzmán. Yo estuve hablando con Guillermo Ruiz porque la verdad es que el dato no lo tenía claro. Eso había Guillermo, está flaquito, está muy bien. Está muy bien. La operación, ¿no? Sí. Y además el trabajo me dice que está trabajando más que nunca. Él es un buen trabajador. Entonces, Liborio Letiziano Guzmán. Y me estaba contando, Guillermo, que Letiziano Guzmán escribió un libro sobre todo su periplo desde el Amazonas al fútbol profesional. Él actuó en la época del Dorado, llegó hasta los años 60. Y el otro, pues este muchacho que está millonario, Luis Mosquera. La verdad es que sí hay otros jugadores que por favor nos ayuden porque no llegaron más nombres a la memoria. Jackson Camacho Hernández, también sobre el tema de Mignelli, dice que fue muy bien vendido a Colo-Colo, pero allá nada. Y que es de esos jugadores que juegan y se muestran ganando 2 o 3-0. Pero incluso cuando el Cúcuta lo necesitó en un partido bravo de visitante, nanay, nanay. Yo en el Cúcuta le vi buenos partidos. ¿Para qué le vi buenos partidos? Pregunta Edwin André y Chávez. ¿Qué hay de la vida de Carlos Castro? Carlos Castro. Buen delantero millonario en el 99-2000. ¿Usted sabía algo de Carlos Castro? Claro, él fue jugador del Deportivo Independiente Medellín. Fue jugador de Millonarios. Estuvo en un equipo llamado Florida Soccer en la primera vez. Goleador, ¿no? Se retiró y creo que atiende negocios en la ciudad de Medellín, ¿no? Atiende negocios allá. ¿Es en Medellín? Sí. ¿Tenía entendido que andaba por allá, por Yarumal, por esa zona? No, la verdad, la última nota o el último dato que tengo es que estaba por la ciudad de Medellín. ¿Tenía facilidad para hacer gol Carlos Castro? Era goleador. Goleador, goleador. Carlos Castro tenía esa virtud de que la pelota le caía y él la empujaba, ¿no? Carlos Castro. Tantas veces necesario. Hay unos jugadores que uno ve tan bien dotados técnicamente, con tantas condiciones y nunca están frente al arco. Carlos Castro fue goleador también de una selección colombiana que manejó Juan José Peláez, una selección juvenil que estuvo en Arabia jugando un campeonato del mundo. ¿Se acuerda? Sí. Recuerda, así por encima, ¿recuerda jugadores de ese equipo? No. Me llega a la cabeza a Carlos Castro, pero me toca ir a mirar los datos para recordar a otros jugadores de esa selección. Pero sí la manejaba Juan José Peláez. Sí. Juan José Peláez era el técnico de ese equipo. Hablando de recuerdos, aquí Jessy Cárdenas pregunta por la vida de Ponciano Castro, el Mincho Cardona y Christopher Moreno. Ponciano fue un gran jugador. Sí. ¿Pero sabe cuándo jugó mejor Ponciano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y en esto el polaco galeano se debe relamer cuando uno habla de ese tema. Era por allá que en 1968, 1969, estoy hablando de viajeras, viajeras. Había un equipo que llamaba la UPB. Sí, claro. Y en la UPB jugaban Álvaro Santamaría, Alejandro Brand y Ponciano Castro. Y jugaba un muchacho que llamaba Bayron Hernández, que era un volantico tipo Xavi. Sí. ¡Oh, qué jugador de fútbol! Ese equipo era muy bueno. El arquero era Tierra Fría, el hermano de don Augusto López. Claro, Guillermo. Se llamaba Guillermo López Valencia. Guillermo López Valencia. Tierra Fría. Qué buen equipo ese era la UPB. Y nos íbamos a verlo en la cancha de Marte o cuando hacían los partidos contra sedes, donde jugaban los Acevedo. Qué bueno, qué bien jugaba Ponciano, qué bien jugaba. ¿Sabe quién? ¿Lo recuerdo en la elección Colombia del 75? Claro. Aquí contra Perú jugó un partido espectacular. De Marmato Caldas. ¿Era de Marmato? Sí, mucha gente quería sacar a ti. No, no, no. Él es de Marmato Caldas. Hombre, a propósito de sitios de nacimiento, me llegó un correo y tiene toda la razón, Rafael. Nos hemos olvidado del técnico costeño que más ha ganado en Colombia. ¿El cremán no? Injustamente, no. No, Jaime de la Pava. Jaime de la Pava. Jaime de la Pava. Él es barranquillero. Él es barranquillero. Claro. Jaime de la Pava. Que nunca ha fungido como caribeño, es una cosa diferente. Sí, sí. Pero quien nació en Barranquilla, nació en Barranquilla. Jaime de la Pava. A mí me llegó ese, no lo tengo por aquí, no sé quién me lo mandó. Pero sí, Jaime de la Pava es barranquillero. Sí, Jaime de la Pava, sí. ¿O no? Sí, no, no, sí, claro, claro. Entonces ya tenemos a Camerito, al Caimán y a Jaime de la Pava. Y creo que no son más. No, y otros pues que han llegado a ser directores técnicos, pero que ya han ganado o no. No, no, no. Estamos hablando de técnicos campeones. Y el más es Jaime de la Pava, que creo que consiguió tres títulos. Jaime de la Pava. Pues bien, entonces, estaban preguntando por Ponciano Castro, que vive en Medellín. El Mincho Cardona, vive en Querida. Era una avioneta, ¿no? Era un avioncito el Mincho, eso arrancaba. ¿Sabe dónde era el Mincho? De la Unión Valle. De la Unión, sí. De la Unión, tierra, cuando las famosas tierras de los Grajares, allá de la Vitivinícola, allá estaba Mincho Cardona. ¿Usted se acuerda que Mincho Cardona fue a una selección Colombia a un campeonato olímpico en Moscú? Sí, en Moscú. Con Retá, si no estoy mal detenido. Con Retá y el muchacho allá tuvo una crisis de salud. En esa fue cuando se quebró Checha Hernández. Sí, sí, sí. El Mincho, si no estoy mal, tuvo un problema de apendicitis, algo así. Lo tuvieron que regresar a una situación bastante complicada. Gran jugador en el Deportivo Pereira. En ninguna otra parte. Después fue a Nacional, y en Nacional no es que haya caminado muy bien el Mincho. Y Christopher Moreno, un muchacho que jugaba en el Caldas. Desde ahí no me acuerdo. Sé que ese jugador pertenecieron los derechos deportivos a don Edgar Plazas. El doctor Plazas, el papá de la actual alcaldesa, Doc, de Cristina. Jugó en Santa Fe. Jugó en Santa Fe, pero no sé qué se hizo. No me dicen que estaba allá. Los derechos deportivos eran de Santa Fe y de Edgar Plazas, que fue el que le dio vida y el que le dio oxígeno. Me dicen que estaba de asistente técnico en el Pacífico, en el FC Club. ¿Ya? De cuál te la decisaban. Ya, ya, ya. Muy bien. Giovanni Moreno Hernández, así se llama el muchacho, dice, ¿Por qué en unos partidos hay alargue y en otros hay tiros desde los doce? Le respondo concretamente a don Giovanni de Pasto. Eso depende de la regla local. Depende de la regla del campeonato. Para ese campeonato se dijo, terminado en noventa minutos, tiros desde los doce. En otros torneos hay tiros desde los... Hay alargues. Eso depende de la regla local. Sí, exacto. Las condiciones del campeonato. Sí. Diego Cerón pregunta. Dice, el presidente de la América dijo que Álvaro Ponte era ratificado para continuar con un proceso. Entonces, si van a sacar ocho o nueve jugadores, ¿qué proceso es ese? Eso lo preguntó Diego Cerón. Sí. La verdad, no tengo la lista de lugares que van a salir de la América. ¿Ya? Pero sí. Pero habría que preguntar antes de salir, ¿con qué plata van a reemplazar y a pagar? Porque eso es una cuestión de, Villegas, trabajas hasta mañana. No, sino Villegas, trabajas hasta mañana, acá está tu liquidación. Sí, sí. Yo le digo, y se lo vuelvo a decir, se lo digo a toda la gente en Cali, no veo a la América compitiendo en el próximo torneo si se cumple la ley. No le veo las condiciones. Deben tanta plata, es tal su desorden, es tal su desorganización, que a mí no me parecería nada extraña que el primer equipo que no pueda jugar en el próximo campeonato se llame América. Eso lo tengo así. El dato que tengo es que a los jugadores, en esta nueva administración, se les deben tres quincenas ya. Imagínense. Tres quincenas. No, no quisieron jugar. Mandaron una sub-20. Sí. En la liga, en la Copa Postabón. Sí. Kevin Serpa desde Cascajal Bolívar. Pregunta, ¿soy clarividente, brujo o qué? Que yo diciendo que me trae la dupla. Bueno, gracias, muy amable. No, ni de claridente, ni de brujo, Kevin. Es sencillamente ver las cosas. Que Millonarios no tendría paz mientras no saliera la dupla, maldita. Se cumplió. Que los de la FIFA feriaron esos mundiales. Se cumplió. Pero eso no necesita mucha. Ahora, hay gente que se dedica y dice, y hace periodismo para decir, esto está mal, esto está mal. Hay otros que sencillamente son unos lamesuelas. Unos prepagos. Entonces cada cual escoge su camino. Y hay gente que se dedica a pronosticar y le sale al revés. Sí. Y entonces uno se va, uno dice, si este dice esto, porque eso no va a salir así. Sí. Respaldan técnico, respaldan proceso, y se les viene al revés. Y todo, ¿no? Y contra los que se van, esos triunfan. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿no? Qué pava. Sí, sí. Bueno. Hay unos bultos de sal terribles. Rodrigo Claros. O posan de grandes doctos y la ignorancia los lleva. A mí me llama la atención eso. La verdad que me llama la atención. Se van contra Guardiola, queda campeón Guardiola. Ah, no, no, pero no le pongamos nombres propios. Estoy hablando en colectivo y en plural. Rodrigo Claros, felicitaciones al Deportivo Cali, excelente campaña, y hombre, él dice que hay que dejar al profe Cruz para que escoja sus refuerzos. Claro que hay que dejar a Cruz, claro que hay que dejarlo. Pero uno de Marín y su Junta Directiva, y de Martínez, y de Roa, y de Celina, y de todo, no espera mucho, ¿no? Ahí lo que falta es sentido común. En la Junta Directiva del Cali, de lo único que no hay es talento. Sentido común. Anderson Correa, quiero dar inmensas gracias, hincha de Nacional, dice él, al pueblo cucuteño, a sus autoridades, a toda la gente que acogió el equipo en su ciudad, ya que fueron los únicos que le abrieron las puertas. Yo creo que sí, la hinchada de Nacional, y el Nacional como institución tiene que ser más agradecido de la ciudad de Cúcuta. Claro, y en Cúcuta hay una gran hinchada de Nacional. En todas partes, Nacional tiene mucha hinchada. Bueno. Camilo come sobre tumboleta, cobran hasta por ir a recogerlas. Eso no debería ser así. Ya. La verdad es que eso no debería ser así. Lo que yo pienso, lo que creo, es que cuando uno contrata un servicio para facilitar las cosas, la empresa que organiza el servicio, que vende el producto, tiene que asimilar esos costos. Eso es así en Europa, eso es así en Estados Unidos, en Colombia no. En Colombia es, sáquele más plata al contribuyente, sáquele más plata al contribuidor, al que compre la boleta, y hágale más caro el espectáculo y no le dé ninguna facilidad. O sea, lo de tu boleta es para revisar en un millonario serio, eso se tiene que revisar. Claro, eso hay que revisarlo, como, por ejemplo, uno de los bancos en Colombia revisó el tema de las tarjetas débito, que uno llegaba y metía la tarjeta débito y ya estaba marcando siete mil. Sí. Eso no puede ser, eso es un servicio para la gente. Pero eso es tu boleta, eso es revisable, eso, además me cuentan, por ejemplo, que los conciertos apoyan al artista, le facilitan la plata para el concierto, pero ya quedan con las boletas. Ah, no, así sí. No, y uno sabe cómo fue el negocio con millonarios, uno conoce, uno conoce cómo fue ese negocio y espero que eso se acabe lo más rápido posible. Yo insisto que el tema, el tema ese de la venta de boletería a través de un operador debería ser como funciona el tema de la compra de etiquetes aéreos a través de Internet. O sea, es más económico, es más económico, porque es un servicio de la aerolínea. Aquí sale mucho más caro. Cinco mil pesos vale el recargo. Eso no puede ser. No debería ser así. Juan Emilio Hernández dice que lo de Pesuti le hizo recordar a Higuita, Córdoba, con esa seguridad bajo los palos, que uno sabía que iba a atajar uno o dos penaltis. La verdad es que cuando ese hombre se paró ahí, esto lo ganó ya Nacional, se le veía mucho más. Estaba más tranquilo, mucho más tranquilo que Centurión. Y Argemiro Blanca dice, ¿quién le puede disputar el Balón de Oro a Lionel Messi? Nadie, Argemiro. Ese es el Balón de Oro hoy lejos, por encima de Cristiano, por encima de Cacá, de todo, de todos, de Falcao. Ese es el Balón de Oro lejos. Sería el tercero, ¿no? Tercero consecutivo. Una barbaridad. Marca un punto muy alto. Muy alto. César Lozano. Bueno, él está disgustado con el rendimiento de Diego Álvarez en el Cali. Y pregunta que quién es el padrino de Diego Álvarez. A mí no me parece mal, hombre. No, a mí no. A mí tampoco. A mí no me parece mal. Me parece que a muchachos no juega mal. Bueno. Pero son gustos, ¿no? Sí, no. Concejo. Jorge Sabogal, de Toronto, Canadá. Ajá. Y se la tiro ahí bailadita. La dejo ahí. ¿Cuál ha sido el mejor árbitro? El peor. Por el peor no me pregunte que la lista es infinita. ¿El mejor árbitro de? El mejor árbitro de Colombia en todos los tiempos. No, eso es. Eso tiene una lista. Hay algunos candidatos ahí. Yo, por ejemplo. Yo me atrevo a decir que el mejor de todos es Ruiz. ¿Usted dice que Ruiz? Sí. Yo diría que Ruiz, si lo pongo al lado de un Guillermo Chato Velásquez. No, yo no. A mí el Chato me parecía muy buen árbitro. Sí, sí. Creo que Ruiz, cuando se ponía a pitar en serio, era muy buen árbitro. Más allá de sus poses y sus cosas, era muy bueno. Pero fíjate que da para uno recordar nombres. ¿Está bien lo de Ruiz? Porque, por ejemplo, alguien dirá en la Costa Atlántica que Díaz. Díaz, muy buen árbitro. Muy buen árbitro. José Joaquín Torres fue buen árbitro. ¿Ah? Pregúntale a la momia orejona. ¿Ya? ¿Sabes quién? Don Mario Canesa. Pregúntale a Abidio por José Joaquín. No le puedo preguntar porque ya le fue. Sí, pero... Ya, don Mario Canesa fue buen árbitro en Colombia. Sí. Bueno. ¿Sabes quién fue buen árbitro en Colombia? Aunque al final tuvo muchos enredos. Gilberto el Mecato Alicizábal. ¿Sí, también? Sí. Ay, Rafa. Estaba en la sección de los cuentachistes, Rafa. No, hombre. No, hombre. ¿A usted no le parecieron buenos árbitros esos? No, pero para nada hay más conocimiento. Si usted, por ejemplo, me dice que el kilométrico Reyes, yo le digo que no. No, no. ¿De cómo se le ocurre? No, no, no. Ni Mecato, ni hoyos, ni eso. Bueno, mire, hagamos una cosa, hombre. Hagamos una cosa. Hagamos una pausa porque me voy muerto de la risa la pausa. A ver el tiempo yo me río un ratito, ¿sí? En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Fue tiempo suficiente para reírme, entonces me hizo reír, de verdad que sí. ¿Sí, salió? Sí, 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 claro, claro. Me encanta Aristizábal, José Joaquín Torres. ¿No le gustaba como árbitro? Está en eso. Bueno, Andrea Ordóñez. Si usted me dice, por ejemplo, que Lorenzo López, yo le digo, pero ¿cómo se te ocurre? Andrea Ordóñez, que firma Andreita, dice que a ella le gustaría que a Santa Fe llegara como una clase de dirigente que sean empresarios. Sí. Tipo José Roberto Arango, que el presidente de Santa Fe en cada entrevista dice que tiene conversaciones con empresas multinacionales, que no hay nada que ahora con la danza millones de dólares para el fútbol. La verdad es que el tema de Santa Fe está enredado, 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 enredado. Eso está muy complicado. Sí, porque están confiando en los millones de la televisión, están confiando en los millones de un préstamo. Entonces, yo le hago una reflexión sobre el préstamo, Rafael. Yo le alquilo a usted un apartamento y le digo, mire, yo necesito que me dé la plata del arriendo del apartamento durante el año, del año. Entonces, pongamos que el apartamento vale un millón de pesos mensuales. Entonces, usted sabe que me dice, acá está, en lugar de uno, doscientos, yo le voy a dar un millón, acá está, le doy los doce millones. Al cuarto mes, yo ya me gasté la plata y no tengo el ingreso mensual. Así lo va a pasar al fútbol colombiano. Está gastando a futuro. No es un regalo lo de fin de terça. No, eso es un préstamo. Es un préstamo. Son cincuenta mil. Y se están gastando, o se van a gastar, porque el que avala la ley mayor, se van a gastar la plata de dos, tres, cuatro años de televisión, más otras. Y va a llegar un momento en que queden en su plata. Me parece peligrosísima la figura. Yo lo que veo es que el gobierno va a tomar cartas en este asunto, porque al tener ya una inversión económica en el fútbol, mañana, en cualquier momento, el gobierno puede intervenir cualquier equipo. Además, porque hay que cumplir con toda la reglamentación legal y contable para poder hacer esas cosas. Yo estoy hablando de un tema concreto ya. ¿Es bueno endeudarse a futuros? ¿Gastarse la plata de mañana hoy? No, endeudarse nunca será bueno. Nunca será bueno. Bueno, Luis Carlos Sarmiento le manda agradecer la confianza. No, no, pero es la verdad. Es la verdad. Usted, todo, en este país... Ah, no, hay gente que dice que uno tiene, para poder salir adelante tiene que endeudarse. Ah, pero tiene que saber cómo se endeuda. Sí. Pero es que en este país donde todo se está volviendo crédito, donde la gente no trabaja y no para pagar el crédito... Yo lo que digo, Rafael, es que endeudarse a futuros, es decir, gastarse lo que viene más adelante hoy y mañana tener que gastar, es un problema, ¿eh? Ahora, usted acaba de decir algo muy cierto, ¿no? El gran negocio de los bancos. Estupendo, espectacular, pero sigamos derecho. Bueno, nos mandó Arturo Castañeda unas fotos muy lindas de cómo quedó el estadio de Pereira. Muy lindo, ¿no? Ahora es increíble, quedó mejor que cualquier otro del país. Bueno, habrá que verlo, las fotos se ven muy bonitas, muy bonitas. Yo ya estuve leyendo también algo en relación al estadio Atanasio Girardot, que ha sido habilitado para Nacional, 36 mil personas, con algunas restricciones, por ejemplo, hablan de unas baterías de baño móviles, todavía el estadio no está, pero el golpe de vista parece que es bastante bueno. Bastante bueno, como el estadio El Campín. El estadio El Campín está quedando realmente muy hermoso. El que no ha visto es el estadio de Cali. Es que no está terminado. Es que sobre eso hay muchas cosas. Es que no va a estar terminado para el Mundial. Y esas acciones de la Procuraduría y la Contraloría y todo lo que hay, y hay una cantidad de cosas oscuras en el tema del estadio de Cali, que cuando eso estalle va a haber más de un funcionario público en la cárcel otra vez. Luis Salza Criales, dice que desde Popayán, a él le gusta el fútbol, pero primero quiere un estadio digno, y un equipo digno que representa a la ciudad. Pobre, en Popayán, ahí les llega López y Ángel. No saben lo que les llega, ¿oyó? Allá llega el equipo de Centauros, ¿no? Allá les llega López con Ángel. Cuidado. Ya. Llega el equipo... Entre otras cosas, eso también se quedó ahí, ¿no? La gente de Villavicencio perdió al equipo de Centauros. Bueno, el equipo de Centauros no era de la gente de Villavicencio, era de Ángel, pero afectivamente Centauros jugaba en Villavicencio. Y era de sentimiento de la gente del Llano. La verdad es que lo movieron de un momento a otro, el señor Ángel tuvo... Pues hombre, no pasó nada, ¿no? Toda la capacidad de llevárselo se lo llevó y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada, y trastean con el equipo, como ha trasteado el tipo de Girardó, que hoy era de Girardó, y mañana fue de Palmira, y terminó siendo de Buenaventura, y lo trasteaba para acá, y lo trasteaba... No, hombre. Entonces, no tiene sentido de pertenencia. ¿Usted quiere reírse? Dígame. Le leo esta joya. Dale. Andrés Santiago Vargas Rojas. Millonario es el Barcelona de Colombia. Ríase. No, tampoco. Eso dice Sichero. No, no, tampoco. ¿Lo dijo Sichero? Eso lo dice Sichero. ¿Sichero lo dijo? Sí. Eso nos manda Andrés Santiago. ¿Qué es? No, hombre. Sichero, bájese de ese bus, hombre. Entonces, ¿qué? ¿Él es Piqué? No me agarré de ir, hombre. No, no, no. Esa es de las ridículas que he oído. Esa es de las frases ridículas que he oído. Esa y otra. Tengo otra para cerrar. Todo lo que conceptó a Mourinho sobre táctica, yo lo hago hace 15 años. ¿Quién dijo eso? Jorge Luis Pinto. Vea pues. Vea pues. Vea pues. Vea pues. Tenemos hoy a Sichero diciendo que millonario es el Barcelona y a Pinto diciendo que él va delante de Mourinho 15 años. Vámonos a una pausa para que nos podamos reír. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Unamos nuestras voces y hagamos la bandera de la alegría. Águila presenta en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Hombre, la noticia tiene que ser por el campeonato, por la liga postobón, por lo que estamos haciendo, ¿no? Por el fútbol colombiano. Sí. Iván, antes de meterlo en ese tema, estaba pensando aquí en frases que a uno se le van quedando. Sí. Porque es un producto del desubique. Yo pienso que eso uno se desenfoca. ¿Usted se acuerda cuando terminó ese campeonato juvenil en el eje cafetero en Armenia, por allá? Ah, sí, la de... La de Rodallega. La de Rodallega, que era mejor que Messi. Cuando se comparó con Messi. Sí. Dijo, es que él juega en el Barcelona, yo juego aquí, pero... Ajá. Un desubique ahí, bravo, ¿no? No, son desubiques. Y la otra, todo lo que conceptó a Mourinho sobre táctica, yo lo hago hace 15 años, ¿no? Pues desubicado. Bueno, muy bien. Desubicado, desubicado. Mire, John Valencia puede jugar este domingo. John Valencia tiene cinco amonestaciones, pero en la selección que está en Tulón, Edwin Cardona, Edwin Cardona, se encuentra por parte de Nacional y eso habilita a John Valencia. ¿Qué tal cosa no jugó bien en Cúcuta? Mira, el liderazgo de la mitad del campo de Nacional lo está tomando Palomino. Sí. ¿Qué es más jugador, eh, muchacho? Juega bien. Juega bien el muchacho Palomino. ¿Qué? Usted que conoce bien a Medellín y su gente, ¿qué posibilidades tiene un cuerpo técnico con Joaquín Pitre, Ariel Caicedo y el teacher Berrío en el Medellín? Le va a costar, le va a costar mucho. Por eso, el sentimiento regional no los va a dejar, para nada. Yo pienso... Porque lo primero que van a decir, y con todo raro, es decir, pero Pitre, ¿y ese quién le ha ganado? ¿Por qué no van a hacer...? No, pero Pitre no es el técnico. El técnico es el teacher. El teacher, sí. Pero usted sabe que allá les gusta que el cuerpo técnico sea todo de Medellín. Ahora, creo que el teacher, a pesar de su mala campaña en la última gestión en el Huila, creo que el teacher es muy buen técnico. Yo creo que es un buen técnico. Creo que le puede dar una mano interesante al Medellín. Ahora, lo que yo creo también entender, es que el Medellín se quiere salir de ese círculo vicioso de técnicos. ¿Me entiende? Es decir, de los Lunas, los Panzer, los Sarmiento, los Peláez, de los mismos. Quiere darle otro aire al equipo a ver qué pasa. Pero eso es muy difícil en Medellín, le cuento. Eso es muy complicado allá. Que sea o no sea el teacher, es otra discusión. Pero lo que ellos han querido hacer es darle un nuevo aire. Un nuevo aire a ese manejo de la parte futbolística del equipo de Antioquia. Fíjense que Nacional lo intentó en varias ocasiones. Y no pudo. Sí, Nacional trajo al Mostaza. Merlo, no pudo. Trajo al Mostaza, Merlo, Nacional tuvo al señor Cabrero. Carrero, nada. Cabrero, nada. Tuvo al señor Cabrero. Y finalmente, el que le está dando resultados hoy a Nacional es Santiago Escobar, que es un hombre de la casa. Salió la clasificación de la Internacional Federación de Fútbol, de historiadores. Y el ranking mundial de clubes, por supuesto, el Barça. El mejor de Colombia, Tolima, lo cual me parece absolutamente justo. En el puesto 27, el Oporto salió tercero. Oiga, pero es que aparte de que sea el Tolima y que sea justo la posición que ocupa, 27. Sí. Ah, 27, y uno se pone a revisar. El 54 es el 11, Caldas. El Santa Fe es el 108. Ahora, yo no entiendo la clasificación. Primero, el Barcelona. Sí. Segundo, el Real Madrid. Tercero, el Oporto. Y me pongo así sencillamente por mirar. ¿Cuál es el criterio? Manchester salió campeón de la Premier League. Sí. Manchester salió, llegó a cuartos de final de su campeonato de la FA Cup. Manchester finalista de la Liga de Europa. Copa de la Liga de Campeones. ¿Cuál es la gracia del Real Madrid? ¿Ganar la Copa del Rey? No, si Manchester está por encima de Real Madrid. Eso tendría que ser primero Barcelona, segundo el Manchester United, tercero el Oporto, cuarto Real Madrid. Eso tendría que ser así. ¿Cómo se hace esa votación? Ah, no, eso son unos historiadores, unos tipos, deben ser unos Guillermo Ruiz que se reúnen y comienzan a decir, ah, me gusta este y este y este. Ah, no, si es por gusto, si es por gusto es como cuando el profesor llegaba a la casa y tiraba los exámenes y el que cayera en el piso perdía la materia. Pero por eso mismo le vuelvo a decir, ¿a usted le parece que el Real Madrid es el segundo? No. No, yo pienso en el Manchester. El año pasado no llegó a nada. El año pasado llegó mucho más arriba al Manchester. Entonces el Manchester tiene derecho a haber segundo. Yo le entiendo a clasificación. Sí, yo no le entiendo. No le entiendo. Bueno, me dicen que Robayo no va a estar en tequidad. Decía el técnico Páez que tenía una lesión que era manejable, pero parece ser que no era, es decir, que no era tan sencilla como aparentemente se pensó. Sí, pero Chema se estuvo ahí indagando, indagando, indagando y parece ser que no está, que el muchacho me duele aquí, me duele aquí. Y en eso cuando el jugador dice me duele aquí, complicado. Pues nada que hacer. Nada que hacer. Hay que preguntarle al técnico Páez a quién va a colocar, ¿no? Sí, parece ser que Omar Andrés Rodríguez. Sí, yo creo que ese es el hombre natural para esa posición. Porque él acepta que se equivocó y no incluirlo en el equipo que llevó al partido frente a Don Secaldas. Ya, ya, ya. En la equidad vuelve Roberto Polo al ataque. Va a jugar por Pichu Núñez. Roberto Polo en el ataque le da potencia, le da llegada, pero Pichu le daba dinámica y le da ordenamiento táctico. Sí. Ok, allí hay que mirar también eso. ¿Qué problemas tiene de definición la equidad, no? No, sí, es que el gran problema de Alexis con este equipo ha sido la definición. Mire que el que está haciendo los colegios es Javier Araujo. Sí. ¿Ya? Y Araujo no ha sido, pues, nunca gobernador. Rafa, me parecen carísimos los precios de la boletería para este sábado. Platea preferencial, segundo piso, cien mil. Platea preferencial oriental, segundo piso, cien mil. Una, la norte y la sur. Localidad numerada. Platea oriental, primer piso, cuarenta mil. Oriental preferencial, cincuenta mil. Oriental general, treinta y cinco mil. La más barata, veinte mil. Pero es muy caro, muy caro. Lateral sur baja es veinte mil. Lateral sur alta es veinticinco mil. Sí. El criterio que se utiliza también para eso sería muy interesante saber cuál es. Pues yo sí le tengo un criterio, ¿no? Estamos allí, hagamos plata. Sí, puede ser. Pues, ¿cuál puede ser el otro criterio? Y uno entiende que están en la buena y tienen que sacar tarra de cal y plata. Le voy a comparar algunos precios, ¿cierto? Occidental baja en Medellín cuarenta y siete mil. Norte y sur diecisiete. Oriental veintisiete mil pesos. Los precios, los precios que hay para ese estadio, ¿ya? Ahora, la taquilla con esos precios, la taquilla en Bogotá tiene que ser espectacular. Sí, va a ser buena, porque ya está vendido todo y la gente en este momento de efervescencia y calor va y compra. Pero que es alta, es alta. No me puedo meter mentiras. Sí, para el espectáculo del fútbol es alta, ¿no? En Colombia no estamos habituados a eso. Porque para otro tipo de espectáculo yo he visto boletas a trescientos mil. No, yo he visto boletas de mariachis y Fernández a millón de pesos y las compran. Muertos de la risa. Con diez botellas de whisky, cuatro chicas de una vez. Vamos a la pausa. En Caracol Radio regresa el pulso del fútbol. Bueno, ¿vio el partido ayer entre Cerro Porteño y Santos? Vi el resumen. ¿Vio el resumen? Vi el resumen. Ganó la clasificación Santos muy cómodo, muy temprano, fue en ventaja. Una pelota donde era el defensor, se adelantó a ese Eduardo, logró. Después el portero regala un regalo, un gol de esos, recontrabobo, de esos que se va a aparecer en lo que llaman los bloopers. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Ahora, desde el comienzo Santos, ¿no? Es decir, Santos se va arriba dos a cero, luego este equipo le reacciona y le hace el dos a uno. Un gol de cabeza, Neymar cierra el primer tiempo con un remate a media distancia y el segundo tiempo Santos regaló pelotas, se metió a defenderse, le hicieron tres tres, pero no, eso estaba muy cocinado ya con tres goles. Eso estaba listo. Hubo problemas, ¿no? Le tiraron una pedrada a Morisir Ramalo, lo agredieron. Lo agredieron. Se va de sanción el Estadio de la Olla. Ahora, vuelvo, qué bueno que usted volvió a tocar ese tema, pero vuelvo al punto. El Estadio de la Olla. Estamos jugando una semifinal de Copa Libertadores de América. Sí. Los que conocemos Paraguay, los que conocemos Asunción, los que hemos tenido la fortuna de estar allí, sabemos que el Estadio de la Olla no da garantías de nada. Es una olla. De nada, absolutamente nada. Es una olla. Ah, pero la Confederación queda en Asunción. No hace nada. Nicolás Leos es el presidente de la Confederación. Estamos de acuerdo. Y les permite jugar allí. Pero vaya que la equidad tenga que jugar en su estadio. Sí. Y le arman un lío que no, que mira que es que no tiene, que le falta que tal cosa. Por Dios, vaya que un equipo, cualquier equipo en Colombia, que no tenga un estadio de capacidad de cuarenta mil personas, llegue a la final para que vea que no lo dejan jugar en su estadio. Pero no. Le pusieron problemas a Ibagué. En la Olla, en la Olla sí pueden jugar. Sí. No, no hay derecho, hombre. Esos son unos reglamentos que manipulan a su antojo. Lebrinos. Son de plastilina. Sí. Los cuadras y los amasan como les da la gana. Hoy tenemos otro partido de vuelta de la semifinal de la Copa Santander. Claro. Hoy juega Vélez Arfiel en su estadio del Fortín del Niers contra Peñarol. Va ganando Peñarol uno por cero. Noticia. Reaparece Maxi Morales con el cuadro de Gareca. Sí. Va a estar ausente Franco Razotti. El técnico, usted lo recuerda bien, Diego Aguirre. El técnico de Peñarol. El hombre que le marcó el gol a la América en Chile. El hombre que le marcó el gol a la América en Chile. Le quería decir una cosa. Hubo problemas en Asunción, ya, con los hinchas de Santos. Hubo destrozos a los alrededores del estadio. Hay algunos detenidos. Es decir, la cosa estuvo bastante brava. Bastante brava. Como quien dice, el vandalismo no solamente es de acá. ¿Pero sabe que salió bien librado Roldán? Sí, sí, pito bien, ¿sabe? Sí, sí, sí. No le dieron duro a Roldán. No, 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 pito bien, pito bien. En general, se dedican a jugar, ¿no? Ahora, muy bien, Favro, ¿eh? Yo insisto que... No, no fue un gran partido, ¿no? Me pareció un gran partido de Favro. Hice un golazo. Ese gol. Pero no fue un gran partido. Ya, bueno. Y Santos, oiga, una cosa, la historia, ¿no? Uno dice Santos y entonces uno inmediatamente pelea y Santos, uno de los equipos grandes de Brasil. Pero uno se va a mirar la historia y resulta que Santos es la cuarta vez que va a llegar a una final. Y ha sido solamente dos veces campeón de la Copa. La última vez fue hace ocho años. Santos, en el último Santos, bueno, el de Lano, Robiño, Diego, Ricardo Oliveira, cuando vinieron y golearon a la América. Sí. Que ese día el pecozo Castro decía, ¿y estos de dónde salieron? ¿Saben lo que he sido? El 5-0. Bueno, a ver, noticias. Operaron a Puyol. Sí. Se va de dos o tres meses. Tres meses, dicen, ¿no? Piden un defensor central a la prensa para el Barça, pero fíjense, el Barça tiene a Piqué, tiene a Vidal, tiene a Macherano, que le juega allí muy bien. Tiene a Fontas, tiene a Bartra. No creo que va a traer un defensor central. Ayer estábamos hablando de lo de Thiago. Sí. Que era una posibilidad. ¿Eso se cayó o qué? No, eso se cayó. Eso no tiene la menor posibilidad. ¿No tiene la menor? No, no se van a gastar 20 o 30 millones de euros en un defensa central. Bueno. Luis Enrique, el que manejaba el Barcelona B, está a horas de firmar con la Roma un contrato de dos años. Va a ganar uno y medio mensual, anual, millón 500 mil euros por año, por temporada. Le voy a contar una historia. A ver. Creo que es el mismo Luis Enrique que estamos hablando, el de la selección española. Es el mismo que tuvo el incidente con Tazote, el Camarato Mundial del 94. Le voy a contar esta historia. El próximo día, lunes, a las 10 de la mañana, vamos a tener aquí un especial en Caracol con Federico Pardo. ¿Quién es Federico Pardo? Uno de los seis colombianos que ha participado en la Maratón de las Arenas. Por allá en el sur de Marruecos. Es una carrera de seis días, 250 kilómetros. Es una barbaridad. Es una locura. Resulta que, preparando todo el material para el reportaje, me encontré que Luis Enrique ha participado en esa carrera. ¿Ah, sí? Ha estado como atleta en la Maratón de las Arenas, Luis Enrique. Ahí me lo encontré. ¿Ah? Ajá. Bueno, un dato. Un dato, un dato ahí. Un dato, un dato. Datos paralelos. Juan Carlos Garrido es el director técnico del Villarreal y admite que Giuseppe Rossi, su delantero italiano, puede ir al Barcelona. Ya. Oiga, Jorge Luis Pinto firma hoy, ¿no? Sí. Cuando hicimos el bloque nacional, usted no me habló nada de los resultados de... ayer de la Copa de Postobón. A ver, la Copa de Postobón, ya siquiera los doy. Voy a Cachicó, le ganó 3-1 a Bucaramanga. ¿Quién dio le metió cuatro al Pereira que no levanta? Cúcuta cayó 3-1 con Real Santander. Santa Fe le ganó al Bogotá 3-0. En el grupo, en un grupo está primero Pateotas con 15, segundo Real Santander. Alianza Petroler y Cúcuta están con un partido menos. Y el otro que no levanta el Bucaramanga, el chico le metió tres. América con las sub-20, empató en su visita al Pacífico. Y otro que no levanta el Medellín, el Río Negro le ganó 1-0. Bueno, dice Clarín que ya le llegó la confirmación al Club Racing, Racing de Avellaneda, de que necesitan a Teo Gutiérrez para la elección Colombia. Luego apunten a Teo como jugador de la elección. Y también están hablando de una posibilidad de que se vaya de nuevo a Europa, ¿no? Sí, pero parece, por lo que le digo en Clarín, que se queda en este semestre. Sí, sí. Pero si sale un buen negocio, lo venden, ¿no? Sí, claro. Se hizo el negocio de Manuel Neuer, 25 años, del Chalqui al Bayern, firmó por 5 años. El Chelsea quiere a Kaká, insistirá por Kaká. ¿Usted cree que Kaká encajaría en el Chelsea? No, yo creo que el Chelsea necesita un jugador de más talento, necesita un jugador un poco más lento para potenciar el ataque del niño Torres y Drogba, necesita un jugador tipo 6 fábricas. Pero a 6 fábricas no se lo venden al Chelsea. Me voy a quedar con una frase del Tino Asprilla, el día que presentaron aquí la ley del fútbol, la ley del deporte. Dijo el Tino, hermano, Kaká tiene que regresar a Milán, que es donde lo quieren y donde él puede actuar. Sí. Es verdad, es verdad. Fabio Cuantrao, no Cuantró, sino Fabio Cuantrao. Cuantró y que rico un cuantró. Sí, que rico un hielito ya. Pero después de la comida, después del almuerzo. Sí, sí. Firmó, está a punto, perdón, de firmar con el Real Madrid, 30 millones de euros. Yo me pregunto, ¿eso no es ganas de gastar plata? Si uno tiene a Marcelo y tiene como reemplazo a Arbeloa, ¿para qué se lleva a Fabio Cuantró? Bueno, sí. Cuantrao. Oiga, pero quiere gastársela, gástensela. Claro. Nigeria, 4 Argentina 1. Y vio la reacción de Grondona. ¿Qué dijo el don? ¿Qué dijo el don? El don, perillón. ¿El don qué dijo? El don dijo, partidos que pide el técnico, no se puede rifar el prestigio. Pero, Batista me va a tener que explicar. Llegó una selección muy recogida, ¿no? No, un sub-25. Un sub-25. Y me hizo reír la frase de Almeida. El veterano, el pelado Almeida. Dijo, el día que hagan la sub-35, espero que me convoquen. Es que Almeida también es medio complication. Sí. Se fue que, estando en su mejor momento, dijo que se retiraba del fútbol porque no le gustaba entrenar. Y después volvió, cuando la cuchara se puso alta. Ayer se jugó el primer partido de la final del torneo del Brasilerado. Le ganó Vasco 1 por 0 a Curitiba. Eso lo pueden remontar, ¿eh? Eso no está fijo. Y Alemania pidió en el Congreso de la FIFA donde religieron a este tipo. Sí. Que es envergüenzada, ¿no? Sí, sí, sí. 180 y pico votos, solamente 30 en contra. Por supuesto, uno de los 30 no es el de Bedoya. Sí. Colombia votó allí, amo. ¿Qué quieres, amo? A favor de Blatter. Dinos, amo, ¿qué quieres? Porque Colombia hace parte de los lamesuelas de Blatter. Aquí no hay carácter para decirle a Blatter, no te robes la plata. Tú y tus amigos no se roben la FIFA. Alemania pidió que se reviva la elección del Mundial de Qatar. Nada que hacer, eso ya está. Y esa platica está en los bancos suizos y no se devuelve, señores. Ahora, se está planteando que la elección de sedes para los campeonatos del mundo ya no sea potestad del Comité Ejecutivo, sino del Congreso de la FIFA. Es decir, que reciban todos, no que se enriquezcan 25 nomás. Ahora, la frase de Blatter, cuando lo eligen, ¿no? Así. Levanta los brazos y todo. Sí. Muchas gracias por la confianza. La confianza. La confianza. La confianza. En este mandato transparente, honesto y limpio, que es la FIFA, esta entidad. Esa entidad pulcra, esa entidad donde jamás se ha robado un peso nadie. Oiga, ¿sabe? Oiga, yo ayer le hablé. Hoy sí hemos estado chistosos. Oiga. Usted, hoy sí ha estado usted chistoso, ¿no? Oiga. Y Blatter, ¿qué tal las frases de hoy? Blatter, soy transparente y honesto. Ah, Pinto, soy adelantado muriño. El otro, el millonario del Barcelona. Ah, y la suya, la suya rompe todos los récords. ¿Cuál? Kilométrico Reyes. No, no, yo no dije. Yo lo que dije es que usted no me fuera a salir con el Kilométrico Reyes. Yo le dije muy bien los que a mí me parecieron buenos árbitros. No, no, no. Pero no, ¿qué tal esta para rematar? Es un chistosísimo esto, muy chistoso. Oiga, esta para rematar. ¿Vio el titular de la columna de Relaño hoy, en AS? Sí, sí. Blatter, la FIFA, la cueva de Alibaba. Eso es. La cueva de Rolando, la cueva. Eso fue una vergüenza. Nos vamos, Rafa. Chao. Esta tarde va a estar muerto de la risa recordando la frase. Pues hombre, si quiere usted. Señora y señores muy amables, hasta mañana, gracias. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Alba.